ernesto lópez hola cómo estás muy bien muy bien un gusto conocer a este hombre como bien bien y listo youtube yo soy el mismo claro ya van para el vaticano si ya ya hice los primeros vídeos ya que bueno cambia tu panel de los viernes fíjate que ya vamos a hablar de excelente nos vemos el vaticano salud bueno amigos ahí no vivo ya en el vaticano así que vamos a ver qué onda ya nos encontramos a los primeros ay cabrón si yo agarraron un taxi va hasta se me olvidó bueno ya vieron jajaja nos encontramos a esos así que aquí estamos taxi taxi hola plaza euclides no 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 así está bien bueno aquí ya vamos vieron el encuentro no 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 Gracias por ver el video.